Los ingredientes son arepa reina arepa que viene en la caja club, aceite, una taza de leche y huevo. Luego lo que tienes que hacer es mezclar todo hasta que te quede una masa homogénea. Luego en un tren calienta el aceite y cuando el aceite esté bien caliente le vas a echar la masa para hacer las cachapas. Luego esperas de 30 a 50 minutos para voltearla y que te quede dorada como lo verás a continuación. Luego solo hace falta picar los ingredientes. Pues acá tenemos queso y jamón picado. Puedes hacer la masa sola y echarle los ingredientes después o hacer la cachapa como lo verás a continuación con los ingredientes integrados. Cuando la masa esté lista te va a quedar algo así y ya está lista para comer. Gracias. 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 Gracias.